Hola amigas, un placer estar nuevamente ahí en su casa y acompañándole con nuestros proyectos de muñecas. Para el día de hoy les tengo un, puede servir como un cuadrito para la pared, también puede servir para colocarlo en una caja que puede ser reciclada como una caja que tengo acá, que es de zapatos o puede ser una caja en madera y ahí ustedes pueden guardar todos los recuerdos, todos los datos importantes que tengan de sus hijos, de sus bebés, como la tarjeta de vacunas, el carnet del seguro, todas esas cosas o fotografías especiales o recuerdos especiales. Vean que esta es una caja de zapatos, ustedes la van a forrar en tela, le ponen un poquito de guata, yo ya eso lo hemos trabajado anteriormente, le ponen un poquito de guata y forran la caja, o vean que esta caja es muy bonita, como para una niña serviría y solamente forran lo que es la tapa, entonces esta sería en cartón, que sería de zapatos y esta sería una cajita ya en madera, verdad, de un poco más resistente por si van a guardar cosas más pesadas, pero vean que nada más la pintan y ya ustedes ahí van a montar sobre esto, lo que simulamos que es una camita, que es lo que estamos trabajando el día de hoy, yo la traje por ahí hecha en cajita de zapatos forrada con tela y ahorita la vamos a ver, pero mientras tanto vamos a trabajar el niño, sería una pijama lo que estamos haciendo es una pijama, una pijamita sencilla porque ese muñeco inclusive es un muñeco independiente, no está pegado a la cobijita, ustedes lo pueden sacar, así que pueden hasta como para que los chicos jueguen, ahí también lo pueden sacar, ahí ahorita vamos a estar mirando lo que son todos los detalles de la muñeca forrada en la cajita que yo les conté, entonces la pieza principal sería esta silueta, miren que lo hice en chinilla, ustedes pueden elegir también, hay unas telas bellísimas de punto, punto de estampado, entonces ahí pueden elegir esas figuras, esas telas y van a simular la pijama, pero en chinilla siempre vamos a quedar bien, con la chinilla es bellísima, se trabaja muy bonito, esta es de algodón, entonces cortan esa silueta, vamos a trabajar un pedacito de punto, punto corriente para los bordes, entonces vean que aquí lo que hacemos es cortar dos piezas, unimos en la parte de arriba y por el borde le vamos a pegar de esta manera, ustedes lo que hacen es tomar una tirita de punto del ancho que ustedes elijan que no sea mucho para que no quede muy ancho la pieza de la manguita de la pijama, lo doblan y lo ponen ahí, esto nos va a ayudar a decorar la orilla y también a que quede recogido a la hora de que le vamos a poner la mano o que por cierto la traje en punto o le podemos poner un pompón para las que no quieren complicarse la vida trabajando punto, haciendo una mano tan pequeña, entonces ahí ustedes lo que van a hacer es eso, ustedes, vamos a quitar este, le ponen el vivo que sería un pedacito de punto, le pasan costura, lo doblan así, vean que aquí ya lo tengo terminado y vean como él recoge, una vez que está eso así, entonces viene cerrando esta parte acá, en la parte de abajo de los piecitos también vamos a ponerle así, vean que lo que hacen es doblarlo, ponerlo siempre derecho contra derecho, ahí escondido, ahí iría lo que es el vivo de la parte de abajo, no vayan a comprar vivo corriente porque es muy duro y no les va a recoger, entonces ahí ponen el vivo y le van a dar la vuelta igual acá, entonces vean que aquí está el corte, ya yo por aquí lo tengo, lo tengo relleno y vean lo que les hablaba de la mano, vamos a ver por dónde anda la manita, es un pompón, vamos a ver si lo podemos sacar, es un pompón chiquitito de color piel metido ahí, rellenan por aquí y vean que aquí yo, ese es el único espacio que va a quedar abierto, lo que es la parte de la cabeza, ustedes rellenan por ahí, cierran con culito de gallina y luego pegan pompones, vean que aquí, aquí lo tengo, ahí lo tenemos, ese está montado en una pieza de madera forrado con tela y es para la pared, ya si se ve en más, la pieza completa van a ver que es un cuadro que nos va a servir para decorar la pared, ese que tengo yo aquí al lado y ahora más tardito vamos a ver lo que es el de la caja de zapatos que es de niña, muy lindo quedó también, que lo pueden, ahí tenemos, estos son cuadritos que hicimos el año pasado pero como estamos con este tema los traje para que recordaran y las que no lo vieron pues lo puedan apreciar, vean que belleza son portarretratos decorados, simplemente muñequitas, corazones, ahí tenemos la cajita que les estoy hablando, vean que linda, linda ya forrada ahí en su tela, ahí tenemos el ropero, ese ropero es precioso, se vendió muchísimo y muy fácil de hacer, nosotros tenemos la pieza ya en lo que es el portarretrato con sus divisiones, el roperito y ustedes nada más hacen la ropita, recuerden que mi número en heredia, en pasamanería Maggi es el 2560-3783, 2560-3783 para clases, materiales, recordarles que llegaron cintas para prensas decoradas bellísimas, engrólizas de todo tipo, así que recuerden llamarnos, con mucho gusto estamos para servirles y continúen con más de Mujeres de 2000.